Bueno, dale, larga. ¿A quién le sacarías la careta? Del mundo del espectáculo político, lo que vos quieras. Deporte. Pero tenés que jugártela, si no me voy. No, no, ¿qué te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir vos? A mí me gustaría... Lo que pasa es que sacarle la careta es un término, viste... Yo me sentaría a conversar un rato con Laura Raffo. Laura Raffo. Laura Raffo. Para comprender algunas cosas que yo no comprendo. Por ejemplo... No, y bueno, por ejemplo, que como bueno, su aparición en el mundo político, su desaparición en el mundo político, su reinserción en el mundo político y a su vez en un congreso de intendentes, que piensa que le gusta, porque hace eso... Está en la tele ella ahora, ¿no? Está actualmente en un programa de... No, no, no... ¿La Laura Raffo? Sí, creo que sí. Sé que se cambió el look porque lo vi, pero me gustaría como comprender... Porque hay cosas con las que yo no me milito o no me caso y no me voy a casar nunca y no voy a militar nunca, pero de repente yo me puedo sentar como me siento con el gordo verde y conversar con él y estar en un millón de cosas en desacuerdo, pero escucharlo y entender el porqué. Y después yo decidir si estoy de acuerdo o no. Claro, si cada uno tiene su ideología, hay que respetarla. Total, yo respeto. Yo puedo estar en la vereda de enfrente absolutamente, pero comprender. Me gustaría, a ver, comprenderla a ella. Laura Raffo. Laura Raffo. Hay que sacarle la careta. Hay que sacarle la careta a Laura Raffo. Bien, me suena un poco fuerte sacarle la careta, pero yo me retomaría un café con Laura Raffo. Vos visualizá el grafo, ¿no? Florencia Infanta le saca la careta a Laura Raffo. Ser mujer en el mundo político, con lo difícil que es ser mujer política. Sí. Por ejemplo, yo me...